Están listos en 15 segundos Detectado un piloto enemigo, con un intento de marcar Están listos, avisa cuando estés preparados Ventana despejada Ventana despejada Ventana despejada Ventana despejada Transfiriéndose, controlo al piloto. Atención, respiración recomendada. Atención, respiración imprescindible, necesitan el piloto. Atención, respiración imprescindible, necesitan el piloto. Piloto, están listos en dos minutos. Atención, respiración imprescindible, necesitan el piloto. ¡Currenza! ¡Vamos allá! Vamos a aplastar todos los niños. La IMC no tiene nada que hacer, esta batalla pronto habrá acabado. ¡Sí! Vamos a aplastar todos los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Misión cumplida! ¡Bien hecho! Los de IMC intentan escapar en una nave, pero se ha marcado en su punto de extracción. ¡No les dejéis escapar! ¡Y tan cerca! Estás en el punto de extracción del enemigo. ¡Vigila a tu seis! ¡Están muriendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha llegado el transporte de IMC! ¡Acaba con el ACC que se vaya! Gracias por ver el video.